Capitán Eber Chiquito, Mayor Mauricio Lindao, Capitán Eladio Balón, Subteniente Enrique Figueroa, Subteniente Juan Figueroa, Distinguida Reina, Distinguida Señorita que la acompaña, compañeros, compañeras bomberas, señoritas, señoras y niños públicos presentes, invitados especiales, licenciado Patricio Bailón, director de la Escuela Puerto López, tengo a bien agradecer en primer lugar a Dios por darnos la oportunidad de estar presente en este día tan especial, lo que es 10 de octubre, Día del Bombero Ecuatoriano. En segundo lugar, agradecer al director de la Escuela Puerto López por su colaboración a este pequeño programa en homenaje a ustedes, a nosotros, a vosotros, como bomberos en este día. Doy la más cordial bienvenida a este pequeño y sencillo acto que lo llevaremos presente por siempre, tratando de rescatar lo perdido. Queremos de ahora en adelante hacer fuerza, unir todos nuestros anhelos para sacar adelante este cuerpo de bomberos. Bienvenidos, muchas gracias.